¡Quítatela! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Venga, que no veo nada! ¡Gírate! ¡Que no veo nada! ¡Gírate! ¡Ay, no! ¡Arte está! ¡Pero bueno! ¡Mucha! ¡Qué fuerte! ¡Qué alegría! ¡Claro que sí! ¡Hombre, claro que cantaba! Y yo digo, ¡canta muy bien! ¡Bravo! ¡Qué maravilla y no va a tenerte aquí! ¡Qué sorpresa! ¡Nada, eh! ¡Nada! ¡Ni de cerca! ¡Nos has engañado a todos! Bueno, nunca pensé que iba a pronunciar esta frase, pero qué bien te sienta la paella. ¿Has visto? ¡Está guapísima! Bueno, además es que es uno de los únicos platos que sé hacer muy bien. ¡Ah! ¡Qué mola! ¡Qué bien! ¡Vale, vale, vale! Por eso lo del chup-chup, desde pequeñita. Pero cuéntanos, para empezar, ¿cómo te has metido en esta aventura? En esta aventura tan loca, cuéntanos ahí, Noa. Pues porque... Un artista de tu talla, escenarios de todo el mundo. Y has dicho, voy a incluir en el currículum que he estado en Mazinger. Pues no, mira, ante todo, soy artista. Claro. Y creo que este programa tiene muchísimo que ver con artistas y con el arte. Claro que sí. Con lo cual, además, a mí me fascina un escenario. ¿Y las tijeras? ¿El pelito? Ah, la peluquería. La peluquería, claro. ¡Ah! Pero yo es que nací en una peluquería, mi madre era peluquera. ¡Ah! Tu madre era peluquera, claro. Mira, mi abuelo fue el primer peluquero de mujeres en Guipúzcoa. ¡Bravo! Claro. Fijaros, ya... Fíjate. Pionero, pionero. Imposible averiguar. Pero durante muchísimos años, desde que yo nací y tengo uso de razón, daba los pinchos a mi madre, luego empecé a poner rulos y estudié durante seis años peluquería con yongueras, con cebado, en Barcelona. Estuve ejerciendo... Imposible, imposible. Y fijaros qué cosa más bonita. Mi madre mantuvo la peluquería abierta mientras yo me fui a estudiar primero a Italia y luego a Estados Unidos y cuando gané el Metropolitán, le dije a mi madre, Amá, ya puedes cerrar la peluquería. ¡Wow! La mantuvo abierta. Qué bonito, claro. Por eso es tan significativo para ti. Porque no sabía si iba a terminar de peluquera o no. Claro que está... Era el plan B, era el plan B. No, y yo todavía te puedo hacer un arreglo, un corte, lo que quiera. Estoy lista para todo. ¡Te hago la permanente! ¡Ay no, ay no! Amá, ¿cómo ha sido lo de estar dentro de esa máscara? Porque cómoda, cómoda no se ve. No, no es cómoda. Pero si yo te contara la de horas que me paso metida, por ejemplo, en un traje de Isabel de Balua con un cuello así, cantando lo más grande que es el Don Carlos... Sí, claro. Pues hombre... Pero entre mejillones no has cantado nunca. Sé que solo es un día, pero ¿cómo has vivido el secretismo? El no poder contar nada... ¿Cómo ha sido esto? Sobre todo lo más difícil con mis hijos. Claro. Pues porque obviamente a mis hijos todo esto les va muchísimo y tal, ¿no? Pero bueno, he tenido un gran cómplice que es mi marido y que él... Obviamente, tú cuando te metes... Oye, yo tenía que defender una paella. Hay que meterse en el escándalo. Claro, claro. O sea, eso no es salir y moverte de cualquier manera. Hay que moverse como una paella se movería. Sí, es que sí. Entonces, esos momentos... Es del método, es del método. Claro, esos momentos los ha tenido que sufrir mi marido. Los momentos del método los sufre mi marido. Y la verdad es que tenía un gran aliado. Pero os digo en serio. Tú ibas por casa y decías, ¿cómo estoy de socarrat? ¿No? Le preguntaba. Sí, ¿cómo voy de socarrat? No, pero te quiero decir que ha sido para mí... Os agradezco enormemente que me hayáis invitado y ha sido una gran experiencia. Gracias. Como tu arroz, has sido la bomba. Oh, mira qué bonito. Ha sido la bomba como tu arroz. Es un lujo tenerte. Enhorabuena, de verdad. Es un lujo. Qué bien suenas en estilo pop. Sí. Qué bien. Y qué lujo tenerte. Que una estrella como tú esté aquí y además arriesgando y con humor es algo que hace mucho mejor este programa. No, este programa ya es muy bueno. Oye, el estilo pop, fenomenal, pero antes de despedirte, danos algo. Hay un regalo, un himno de Valencia, no sé, o algo así. A ver, a ver. Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor. ¡Bravo! ¡Eso! Pues muchísimas gracias. Qué graciosa, de verdad. Pues le damos un aplauso a la artista anteriormente, conocida como Paella, Ainhoa Arteta. ¡Adiós! ¡Adiós Paella! ¡Fantástica! ¡Adiós Paella! ¡Fantástica! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué graciosa estás! Esta cabeza va dedicada a mi querido Arguiñano. Lo sigo siempre, es muy amigo mío. Él siempre me sale con sus cerditos, sus historias y sus perejiles y sus zanahorias. Pues nada, esta cabeza es para ti, Arguiñano, que te quiero mucho. ¡Madre mía! ¡Pero cómo era Paella de Guay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!